Bueno, yo soy Patrizia Odriozola, estoy coordinando en esta instancia de pandemia y talleres por Zoom, dos talleres diferentes. Son dos talleres breves de dos meses cada uno. Uno es el taller de voces narrativas y otro es el de cuentos y cuentos. En los dos casos trabajamos mucho con estímulos para la escritura, con disparadores para la escritura, porque lo que me interesa sobre todo es que la gente, los talleristas y las talleristas que lo están haciendo, se enganchen con el hecho de escribir y tengan ganas de escribir. En general yo a lo que combato es esto del miedo al hoja en blanco, porque, bueno, el hoja en blanco no tiene que dar miedo, tiene que dar ganas de llenarla con palabras y con historias y narrando. Entonces, a lo que apelamos es a esto, básicamente. Las diferencias en los dos talleres es que en voces narrativas trabajamos principalmente diferentes narradores. Primera persona, segunda persona, tercera persona, pero, bueno, tratando de ver cuáles son las diferencias, cuáles son las especificidades de cada narrador y entendiendo siempre que el narrador no es lo mismo que el autor. En el otro taller de cuentos y cuentos, lo que hacemos es, en los ocho encuentros, lo que hicimos y vamos a hacer de vuelta, es tratar un cuento diferente, un tipo de cuento diferente, cuento humorístico, cuento maravilloso, fantástico, de suspenso, terror. En realidad son divisiones, sobre todo, más que establecidas, son divisiones hechas a propósito, como para investigar diferentes tipologías y, bueno, hacer como un popurrí que cada uno se pruebe un poco en cada cuento y encuentre, vaya encontrando qué es lo que le interesa contar y dentro de qué rango de historias le interesa contar. Bueno, lo que logramos en estos talleres es, un poco, a pesar de que la cuarentena, la distancia y los grupos por Zoom no son, por supuesto, lo mismo que los grupos en persona, que el hecho de tomar un café, encontrarse, pero, bueno, en los dos casos, en los dos tipos de talleres, se logró una cohesión de grupo, salvando las distancias, insisto, a la distancia en todo caso, y se pudo llegar a hacer un trabajo donde cada uno fue aportando a los demás, con sus comentarios, con sus ideas, así que, bueno, en los dos casos se hizo eso y en los dos casos también hubo una producción bastante profusa de encuentro a encuentro, siempre se dan disparadores, se dan tareas para el hogar, así que, bueno, todo el mundo escribe bastante. Bueno, muchísimas gracias a todas las talleristas y los talleristas que estuvieron, que se sumaron en esta modalidad, gracias por participar, por trabajar tanto y muchísimas gracias por la onda, sobre todo. Gracias. Gracias. Gracias.